Van a empezar el segundo Va a empezar el segundo tiempo Patada El marcador 17 a 0 a favor de la visita ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Aaah, vamos a ir a ver! ¡Bien, chicos! Muy buenas, gracias Más que me hagan ese paseo, salieron un Cafariño Mira, 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 mira No vengo a hacer un acorde ¡Aaah, vamos a hacer el acorde! ¡Ooooh ¡Aaah! Gracias. 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 Salió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Calla, ti! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! 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 ¿Sabes? ¡Para aquí, como Guille, pues! ¡No! Jajaja, ¡por oro! ¡Bueno! ¡Qué paisero! ¡Bien, Gonza! ¡El pelito más rápido, Riz! ¡Los hermanos! ¡Bien, Gonza! ¡Sanudad, hermano! ¡Sí! ¡Los hermanos! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nico, y te quiero ver qué cosas! ¡Solo el delgado! ¡Solo el delgado! ¡Todo el mundo! ¡Ahí llegó! ¡Llegó todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale, Guille! ¡Guille, abuela para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Elё ¿Dónde? ¿ City? ¿O no vamos? El їart ¿Y yo? ¿No? ¡Buenos! ¡Alembro! ¡Alembro! ¡Vamos, vamos, sumando! ¡Te rebote! ¡Es Green Line! ¿Y Finch? ¿Es Green Line Finch? ¿Cómo está? ¡LTL! ¡Tiro Abogado! ¡Guys! ¡Control! ¡Vamos, vamos! ¡Control! ¡Vamos! ¡Guys! ¡Guys! ¡Bien, Mába! ¡Nosotros, ¿verdad? ¡Pierre Nelson! 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 No se le diga Jouji Ah, no se le diga Jouji ¡Este! Yo si tú eres Jouji Madre de Dios O algo así ¡Uy bueno! ¡Aaah! ¡Los ganitos de Dios! ¡Los ganitos de Dios! ¡Muchalo! ¡Lengo y solda! ¡Oh bien Lito! Oye, menos mal, volvió el Lito, güey. Oye, menos mal, volvió. Oye, menos mal, volvió el Lito. 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 Fuera, menos mal, volvió el Lito. Quedruую, menos mal, volvió el Lito. Oye, menos mal, volvió el Lito. Oye, menos mal, volvió el Lito. ¡Fuera! 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 ¡Bueno! ¡Chao! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dale! 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 Desde que tengo 14 años he visto que a su�an dar un paso Joder! ¡Esa situación está bien! Porque era el ultimo hombre ¡Sele contra uno! ¡Ven, Ariscaín! ¡Vamos! ¡El Grupi! Bien moradas, ve el tigre. Y después tres más. Vamos a ver. Nos faltan dos trajes lejos para darme. O sea, dos trajes convertidos. Dos trajes convertidos. Un traje inbro. ¡Dale, Niki! Mándanle abajo. ¡Bien, Niki! ¡Bien, Niki! ¡Bien, Niki! ¡Bien, Niki! ¡Bien, Niki! ¡Bien! ¡Bien, Niki! ¡Bien, Niki! ¡Bien! ¡Está bien Gonzalo! ¡Ale, escribe el público! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Dale, dale! ¡Defendamos ahí! ¡Vamos, vamos adelante! ¡Bien arriba, dale! ¡Arriba! ¡Vale chicos, dale! ¡Ahhhhh! ¡Bien arriba, bárbaros! ¡Bien abajo, bárbaros! ¡Bien arriba, no! ¡¿En vosotros no hay allá? ¡Bien abajo! ¡Bien abajo, bárbaros! ¡Defendamos! Gracias. 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 ¡Ah bien la defensa! ¡Toma, tu vas funcionado! Repidió. ¡Pimbo, te llegó la hora! ¡Papá! Gracias. El Iván, esperando el andro. ¡Abrela! ¡Sube, sube plano! ¡Dale Ney, dale Ney! ¿No se está afundando? Bien. ¿Pero está cansado? Bueno, muy agachado. ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! El Zamba si va amarillo, ¿no? ¡Son bellas! ¡Venice del Latín! ¡En serio! ¡Lo dejaron! ¡No perdieron! No perdieron el que pasará. ¿En serio? ¡No perdieron! ¡E primary club! 10 blocks! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí. 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 Sí, sí.